Hola, alguien se dará cuenta que estoy grabando este video inmediatamente después del review de este aparatito y si, estamos viendo este super hermoso concentrador bastante económico ahora en el buen fin muy económico y excelentemente fácil de usar ok, esto como funciona, es un concentrador de ethernet cualquiera que busque esto sabe exactamente que es lo que tiene que hacer y que es lo que necesita ok, entonces no tendría que ser tan especifico en decir que hace este aparato ahora, esto como ven, ya lo saqué de la caja, aunque si ven, ahí cada vez tiene su tequitita es este producto, que es Stere, vale es switch giga ethernet de 8 puertos, plug and play, no necesita configuración giga ethernet de 10, 100, 1000 mbps este, yo pues bueno, por la cuestión de la fibra óptica, aunque no vamos a alcanzar estos 1000 mbps probablemente ni soñando verdad, pero bueno, tenemos esta cuestión de que son 8 puertos está conectado en este cable azul, está conectado a mi puerto, a mi modem infinitum y en este está conectado a esta laptop que como se dan cuenta, bueno, en internet, en el review anterior, pues estaba viendo esto y pues funciona perfectamente permítame la guitarra, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya lo cerré, creo configuración de ethernet ok cambiar opciones de adaptador, ok y aquí tenemos y aquí tenemos ethernet perfectamente habilitado giga bpps paquetes recibidos detalles ¿verdad? utilizado de tal día no tengo ningún problema para la conexión está jalando hiper bien o sea ¿qué podría comentar sobre este aparatejo? que está que cumple lo que dice, ¿no? es plug and play no tuve que hacer ningún tipo de configuración de puerto simplemente conecté mi modem conecté el ethernet directamente a mi computadora aquí está y tengo internet perfectamente día de hoy ¡ay! ¡dua! día de hoy tenemos perfectamente una conexión estable de internet sin problemas vamos a escribir ¿cómo se llama esto? esto speedtest es una página que utilizo desde hace mucho tiempo de hecho hace años que no literalmente hace años que no entro a esta página ¿verdad? speedtest vamos a darle una prueba de inicio yo tengo fibra óptica con telmex de cuenta residencial normal ¿verdad? pero por mi zona pues sí tengo más beneficios que otros que tienen fibra óptica de el mismo tipo ok entonces vamos a hacer un chequeo veamos miren esto es 56 perfecto 57 sí claro estoy casi al lado del servidor a lo mejor para algunos es bajo para mí es más o menos lo normal estándar tenemos ahí un pequeño tirón pero nada que nada del otro mundo vale 45 16 dps ok esto es la subida esta es la subida de datos está un poco más abajo de lo habitual que extraño fue eso ok speedtest me está metiendo spam vale ok gracias por ayudarnos a alcanzar 50 millones de resultados de speedtest ok vamos a abrir esto nada más por el puro ocio you did it speedtest 50 billones what the fuck speedtest low 45 billones what the fuck ok yo creo que esto es spam pero no entiendo el punto ok soy el número fui el probador número 50 billones excelente vaya interesante interesante bueno entonces aquí están nuestros resultados vale tenemos pues unos resultados decentes para el tipo de conexión que tengo y para el el óptico que tengo bastante desgastado mi móvil ya tiene unos añitos entonces pues bueno y ustedes dirán pues cuál es la diferencia no o sea para qué estoy haciendo esta prueba va muy sencillo porque voy a hacer la misma prueba aunque no tiene ninguna ningún ninguna clase de de no es ningún tipo de prueba me voy a conectar directamente al modem es una prueba medio burda porque pues para hacer realmente la diferencia de conexión a internet pues habría que usar como unas métricas más más efectivas pero estamos viendo los datos temperatura no está caliente bueno no bronca vamos a darle inicio ok se supone que estoy la tensita es error ok eso es porque acabo de de reconectarme entonces me ha cambiado mi puerta de enlace entonces va a reconfigurar mi IP me acabo de dar cuenta que se me va a acabar la batería de la computadora 22% excelente listo ya se reconectó lo voy a dar go y tiene que arrojarme son resultados similares no bueno vemos que está ligeramente más arriba la velocidad ligeramente sí 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 estamos viendo una diferencia de velocidad esperar ok nuestros resultados ahorita nuevamente son ok sí nos está haciendo una sí estamos viendo una diferencia semi semi consistente del cambio de velocidad si se dan cuenta si se dan cuenta ok entonces sí hay una repercusión en la velocidad de tráfico pero no es una prueba contundente por supuesto porque esta esta conexión pues puede variar por muchos factores incluso por las conexiones que tengo ahorita de tipo inalámbrico al modem verdad pero bueno ahí estamos viendo resultados 61.15 wow o sea si hay una diferencia interesante ok voy a hacer otra vez la misma prueba quien quiera quedarse a verlo pues se va a quedar a verlo quien no pues ya tendrá su estoy reconectando otra vez el modem en el puerto número 1 puerto número 2 el ethernet de la computadora lo voy a conectar de nuevo verdad y pues vemos que si hay una diferencia en los resultados va a tardar un poquito en lo que se vuelva a reconfigurar la puerta de enlace son unos segundos un minuto a más tardar y vamos a ver no quiero que sepas mi ubicación porque para empezar no tengo ningún dispositivo que te marque mi ubicación aquí pero xd ok bueno se supondría que ya debería de estar tengo que buscar el cargador de mi computadora dice que ya está la conexión ok vamos a actualizar vamos a actualizar 61 vamos a darle a go si y en un mismo en el mismo sitio con la misma conexión sin cambiar ha tenido variaciones esta conexión o sea no es un cambio significativo realmente para que lo tomen en cuenta sin embargo es mínimo es mínimo es mínimo miren aquí estamos viendo ya vieron que es técnicamente igual nada más le estamos haciendo un poquito la emoción a esto si hay ligeramente un pequeño cambio de velocidad muy leve pero esto podría ser por también varios factores de mi conexión no yo veo más estable la conexión directa o sea el model lo cual es evidente no mira aquí ahora de subida está está subiendo más entonces estamos teniendo un estándar de calidad casi similar o sea no hay gran mayor diferencia alguien que haga un diagnóstico con una aplicación programada para hacer realmente el test de pérdida de paquetes de subida de paquetes usando comandos etcétera podrá hacer un análisis pero en lo que yo como usuario normal puedo acceder veo que existe una pequeña diferencia pero es mínimo y es probablemente debido a mi proveedor de servicios más que al uso de este router ajá y bueno yo personalmente tengo que tener acceso para otros dos equipos xbox y otra computadora entonces y para tener la posibilidad de ampliarlo más no entonces este aparatito no tiene leds en la parte este como se llama frontal sus sus leds están en la parte superior verdad en la parte inferior solamente tiene pues simplemente su chasis y en la parte de atrás no hay botón de apagado no tiene botón de apagado este este router por lo tanto tendrán que apagarlo desconectando la luz y pues bueno pues la verdad en los pocos minutos que he tenido pues ha tenido una satisfacción bastante regular tengo altas expectativas realmente espero yo creo que si va a funcionar muy bien lo recomiendo precio la verdad es que está a muy buen precio de todas formas dentro de un mes voy a volver a hacer un review de como me ha funcionado tanto de este aparatito como de este otro aparatito como otro más que vamos a agregar al unboxing en este momento voy a buscar mi cargador de mi computadora y y Gracias.